¿Cuál es el verdadero significado de la cruz de Cristo? ¡Descúbrelo! No olviden ver el video hasta el final y escribir un amén en los comentarios para saber que aclaramos todas sus dudas. Jesús murió en la cruz hace más de dos mil años. ¿Pero qué significó su sacrificio y por qué lo hizo? La pregunta que debes hacerte es ¿Cuál es el verdadero significado de la cruz de Cristo? ¡Descúbrelo en este artículo! Aquí te explicaremos con detenimiento y especial cuidado qué significado espiritual tiene la muerte de Jesús. Es mucho más complejo que morir colgado de un madero. Pues el acto de obediencia que Jesús empleó al acatar la orden de Dios muriendo en la cruz nos concedió multitud de bendiciones y privilegios. Gracias a este artículo encontrarás el significado de la crucifixión entre los cuales está el perdón de los pecados el poder disfrutar la gracia de Dios e incluso la bendición de poder habitar juntamente con el Espíritu Santo. Todas estas cosas ocurrieron a causa de que Jesús derramó su sangre sobre estas tablas siendo su muerte la excusa de rendición para toda la humanidad. Hablemos del verdadero significado de la cruz de Cristo. Es común escuchar que en los primeros siglos de la humanidad se acostumbraba a hacer sacrificios a los dioses falsos para consagrarse a ellos u obtener algo por parte de una divinidad. El Dios Padre Todopoderoso no es la excepción pues en la Santa Biblia podemos encontrar diversos ejemplos de sacrificios de animales a Dios Pero, ¿por qué Dios pedía sacrificios de animales? No es que Dios necesita la sangre o la carne de los seres vivos. Estos sacrificios realizan una acción en el mundo espiritual La sangre que derraman estos sacrificios es como un manto espiritual que cubría los pecados de los hombres De esta manera, Dios no los fulminaba al momento de mirar en ellos el pecado que habían cometido Es así como desde antaño se utilizaba la sangre de los sacrificios a Dios para cubrirte delante de Él Cada pecado que manchaba tus vestiduras espirituales No obstante, viendo Dios que es la cantidad de pecados cometidos por los hombres era infinita En lugar de tapar el pecado, Dios decidió conceder el perdón de pecados Pero para poder hacer esto, necesitaba un sacrificio que pesara mucho más que todos los pecados de la humanidad El único sacrificio capaz de cumplir con todos los infinitos requisitos de justicia era el de su propio Hijo Jesús Es así como Dios le pide a su unigénito Hijo que muera en la cruz para que sean perdonados mediante el derramamiento de su sangre los pecados de la humanidad Jesús decidió vivir su vida en completa santidad y pureza desde que nació hasta que murió Al momento de morir en una cruz recayeron sobre Él todos los pecados de la humanidad Él derramó su sangre y entregó su vida a Dios para que el Padre Todopoderoso perdonara a todos y a cada uno de los pecados que pudieran cometer Dios después de ver el sacrificio que hizo Jesús entregando su vida por la humanidad decidió perdonar todos nuestros pecados Concedernos su eterna gracia la cual nos redime de los pecados que cometemos Y al ascender Jesús para sentarse en un trono junto a Dios Padre de nuevo nos entregó el Santo Espíritu de Dios el cual nos guía por el camino de rectitud y el amor Este es el verdadero significado del sacrificio que hizo Jesús que hizo en la cruz por la humanidad Usó el derramamiento de su sangre y su vida como pago para que todos nuestros pecados fueran perdonados Vive en la gracia de Dios que Jesús te entregó mediante su muerte La gracia de Dios te concede la redención de los pecados Pero eso no quiere decir que puedes usarla como licencia para pecar Debes entender que desobedecer a Dios no es saludable para tu vida pues siempre te atraerá cosas negativas y muchos problemas a tu vida Obedecer a Dios, hacer su voluntad y evitar pecar por amor te llevará por el camino de la justicia y rectitud Pues Él, mediante el ejemplo de su vida nos enseñó cómo debemos vivir nuestras vidas para agradar a Dios y hacer su voluntad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!